bendiciones para todos mis hermanos avalados, bendiciones para los santeros, bendiciones para las personas que se van iniciando hoy en nuestra cultura, bendiciones para todas aquellas personas que de alguna forma se interesa por seguir nuestro canal y buscar un granito más de arena, un granito más de información sobre lo que es Osha Ifá y los Ordun de Ifá. Hoy quiero hacer un videito hablando del Ordun de Ifá de Ibori Bosaso, en la que yo estoy haciendo honor a una niñetecita de Ifá, una niña que acaba de recibir Manita Orula, por allá por la tierra de Italia, por allá por Milano, bendiciones para esa niña, bendiciones para mi hermano Ogunda Teturá, bendiciones para mi hermano Igueta Encana, Vilavá, Cutela, Omorunqueque, bendiciones para todas aquellas personas que puedan escuchar este video. Hoy vamos a hablar de lo que es el Ordun de Ifá de Ibori Bosaso. Dice que en Ibori Bosaso es un Ordun de Ifá donde dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es a la hora de ir y visitar a enfermos, eso es lo primero. En aquello de alguna forma o manera hay que tener cuidado porque cuando se va a ver enfermo en este signo, dice que el enfermo se cura y quien fue a visitarlo es quien se enferma. ¿Me entienden? Entonces dice, por lo tanto hay que tener cuidado de evitar a ir a ver enfermo. Si en algún momento tenemos que ver a alguno enfermo, buscamos la manera y la forma de no pararnos en las extremidades de la cama, tanto en los pies como en la cabeza, para que de alguna forma o manera no nos llevemos la enfermedad o no nos llevemos las cosas negativas. Este es un signo donde dice que hay deudas con Olubo Popó, lo que es San Lázaro, en la que digo que de alguna forma o manera es rendible pertenecía a San Lázaro y si de alguna forma o manera se tiene pendiente algo con lo que es Olubo Popó, hay que buscar la manera y la forma de cumplirse, complementarlo. Aquí en este signo habla Batalá Ayaguna, habla lo que nacieron, lo que son las guerras en el mundo. Entonces este signo, por lo tanto hay que tener cuidado en la que digo de alguna forma o manera de discusiones, peleas, situaciones que de momento se ven tanto en la calle como en casa. Dice que de alguna forma o manera si es de una niña, dice que hay que tener cuidado con peleas, discusiones que de alguna forma o manera pueden haber entre padre y madre en frente del hijo. ¿Entiendes? Donde eso de alguna forma o manera mañana pueda llegar a dejar un trastorno, donde pueda llegar a llegar una situación negativa a través de las peleas, a través de las discusiones que puedan existir. Olubo dice que en este signo era un signo de cambio, donde dice Olubo que había que cambiar la manera en que se venía viviendo. Quiere decir que de alguna forma o manera siempre hay que cuidar el entorno donde nosotros vivimos. Mientras menos problemas haya en el entorno donde nosotros vivimos, mejor es. Es un signo donde dice Olubo que hay que tener cuidado con lo que es parásito. Es un signo de lo que hay que tener cuidado con bacterias. Es un signo donde dice Olubo que hay que tener cuidado con la higiene que de alguna forma o manera se tenga para evitar lo que es parásito, para evitar lo que es bacterias. Para evitar el aquello que de alguna forma o manera exista cualquier circunstancia negativa que de alguna forma o manera nos haga deteriorar lo que es nuestra salud y que de alguna forma o manera nos dejamos en la necesidad de llegar al médico con una acción de no haber cuidado lo que teníamos que cuidar. Olubo dice que esto es un signo donde dice Olubo que la persona tiene que hacer esbojo. La persona tiene que hacer parásito para que para despegar entidades espirituales negativas que de alguna forma o manera puedan estar perturbando la vida de la persona y pueda ser también el aquello de la causa de una enfermedad, de una situación en la salud de la persona. Eso dice este signo. Aquí habla de que habla también de Miami y el Evo, el aquello de alguna forma o manera habla de que era la comerciante, la que de alguna forma o manera permitía que por encima de las aguas del mar se moviera lo que era la comercialización de un lado hacia otro. Esto quiere decir que Orula está hablando de que es un signo de economía, es un signo donde dice Orula que se puede incursionar en el mundo de lo que es el comercio, en el mundo de lo que es el aquello de uno emprender negocios o pasos en la vida. Orula nos dice, es un signo donde dice Orumi y la Isifá que aquí se bañaba con lo que era abre camino, piñón de botija, ¿me entiende? Y entre otras hierbas más, ¿me entiende? Que después se las voy a poner ahí para que ustedes la tengan, ¿me entiende? Y con eso la persona tenía que lo que era bañarse, ¿para qué? Para quitar situaciones negativas que de alguna forma o manera podían estar creando problemas y situaciones, ¿me entiende? Aquí dice Orumi y la Isifá que en Iboribozá es donde habla la guerra entre el gato y el ratón y porque siempre lo que es el gato siempre se comía al ratón. Dice que el gato se come al ratón por menación de que el ratón nunca quiso hacer el bot, ¿me entiende? Y como no hizo el bot, entonces es donde los gatos se comen al ratón. Entonces te dice Orula que en este signo no se puede dejar de hacer el bot. En este bot hay que estar encima del esbo, encima del parado, encima de las recomendaciones que mande Orula o el santo, de alguna forma o manera dice Orula que hay que luchar por siempre cumplimentar con eso, ¿me entiende? Ya que en este signo tiende a que la persona no va a dar el bot a tiempo y a través de que no damos el bot a tiempo no podamos nosotros recibir las bendiciones, ¿me entiende? Entonces dice que siempre que damos el bot a tiempo siempre vamos a buscar la solución de nuestros problemas, de nuestras situaciones y al final vamos a salir victoriosos en las cosas y los pasos que nosotros vayamos a dar. Orula dice que esto es un signo donde dice Orula Isifá que siempre hay que luchar por lo que se quiere, no se puede de alguna forma o manera uno ser conformista en la parte positiva, ¿me entiende? Es decir, ahí dice que hay que ser inconforme con el aquello de la capacidad intelectual, el aquello de estudiar, el aquello de capacitarse, el aquello de luchar por llegar a obtener las grandes bendiciones, ¿me entiende? Aquí Orula decía que había que tener cuidado, que no se podía poner la persona ropa arripiada, ropa rota, ¿me entiende? Y dice Orula que aquí la persona siempre tenía que sacar lo mejor que tenía en el clóset, que no podía vestirse con ropa rota, con ropas que de alguna forma o manera atrajeran a uno lo que era el sinónimo de pobreza, que tuviera que traer a uno sinónimo de atraso, ¿me entiende? Entonces de alguna forma o manera siempre había que vestir con lo mejor que hubiera en el clóset para que de alguna forma o manera atrajeran a nuestra vida siempre lo que eran las cosas positivas y no negativas, ¿me entiende? Dice este Ordu, el aquello de que de alguna forma o manera había que rendirle mucha pretextia a lo que era un bacalá, había que rendirle pretextia a lo que era sohuano, había que rendirle pretextia a lo que era yemayá, había que rendirle pretextia a lo que era changó, ¿me entiende? Porque changó aquí en este signo jugaba un papel muy fundamental, el aquello de que de alguna forma o manera había que tener cuidado, dice que teníamos que tener cuidado con las piernas, ¿me entiende? Dice que había que aquí se preparaba un preparado con lo que era tapacaminos, el piñón de botija, lo que era sabbia, todas estas cosas se hacían preparados para con esto y la persona tenía que lo que era lavarse las piernas, lavarse las piernas para buscar el aquello de evitar tener mañana un problema, una situación en el área de Froale, o en el área de lo que era la rodilla hacia abajo, ¿me entiende? Eso dice este Ordu de Ifá de Iwori 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 Iwobi Iwomi Iwori Iwō That the most bitter kid perde, código ético jodido de Ifá, el balao no come entonces mi gente este es uno de los signos en el cual hay que tener cuidado a la hora de nosotros ingerir los alimentos porque este es uno de los signos donde dice que lo primero que hay que evitar es comer comida subida de sal o comer mucha sal el arreo de que es el signo donde hace referencia a el arreo de que tenemos que de alguna forma manera siempre antes de comer o de sentarnos en la mesa el arreo de la necesidad de lavarnos las manos para evitar el arreo de contraer en nuestras manos lo que es alguna infección alguna bacteria cualquier situación que de alguna forma o manera nos haga enfermar después ya que en este signo había que tener cuidado porque el veneno como que venía en el área de las uñas ¿me entiendes? hay que tener cuidado con esta parte dice en este orden de Iboribosa el arreo de que hay que tener cuidado a la hora de que vayamos a tener lo que es relaciones sexuales ¿me entiendes? y celula que hay que tener cuidado porque en este signo la persona puede morir encima de de una mujer o encima de un hombre o encima de la pareja combinación de que? combinación de que fuimos que fuimos de alguna forma o manera a tener relaciones sexuales después de haber nosotros ingerido alimentos después de haber comido ¿me entiendes? tenemos que tener cuidado con eso porque podemos haber nosotros comido y de alguna forma o manera podemos llegar a las relaciones sexuales y de alguna forma o manera ahí sufrir de un imbolia de un derrame cualquier situación es esa Orula nos dice en este signo de que de alguna forma o manera hay que tener cuidado con tragedias hay que tener cuidado con situaciones que de alguna forma o manera se puedan desempeñar en lugares donde de alguna forma o manera lugares donde de alguna forma o manera ustedes se han concurrido que haya un problema que haya una situación y de momento y de momento ese problema o esa situación pase a tocarle a usted sin usted de verla ni de verla ¿me entiendes? entonces vamos a tener cuidado para con eso cuidado con lugares lugares concurridos donde se puedan haber problemas donde puedan haber situaciones hay que en este signo hay que hacer pararnos hay que hacer pararnos a la persona pero también a la casa ¿por qué? porque Orula habla en este signo de un espíritu que se encuentra en la casa que es quien vira todo al revés es quien crea el problema el conflicto dentro de la casa donde se hacen por medio de esto por medio de esto se hacen las discusiones se hacen las peleas ¿me entiendes? hay que tener cuidado con eso en este signo había que tener cuidado con una niña una niña chiquita que había en casa que de alguna forma o manera había que hacerle robación había que hacerle robación de cabeza había que hacer esposa había que hacer cosas para no perderla ¿me entiendes? por lo tanto quien tenga este otro indifaz y tenga un niño chiquito en casa y solo la vamos a ir a cuando está el padrino vamos a ir a donde está la madrina etcétera etcétera y vamos a buscar ayuda ¿me entiendes? en el ámbito espiritual en el ámbito aquí allá para hacer obra para hacer robación para hacer cosas para que de alguna forma o manera evitemos evitemos el aquello que podamos perder a esa niña en el caso de la niña que acaba de recibir lo que es su su cofafum niorumila allá en lo que es Italia vamos a buscar la manera y la forma de hacer las robaciones marcadas vamos a buscar la manera y la forma de hacer los esbozos marcados para que de alguna forma evitemos tanto una enfermedad tanto evitemos una situación con la niña ¿me entiendes? donde dice Lula que podamos hasta perder la niña entonces dice Lula que si nosotros hacemos el esboz si nosotros hacemos las robaciones si nosotros hacemos las cosas marcadas por el otro por el umila de alguna forma nosotros podemos evitar cualquier problema cualquier situación que venga con esta niña eso dice este signo de IFA dice Lula dice IFA vamos a buscar la manera y la forma de siempre que tengamos niños chiquitos vamos a siempre a lo que es trabajar sobre lo que es su desarrollo el aquello de que su desarrollo sea el más sano el más limpio el aquello de que de alguna forma tengamos cuidado con el entorno donde esta niña se pueda desenvolver y lo que esta niña de momento pueda llegar a ver ¿me entiendes? de alguna forma de manera a través de lo que vimos en nuestra niñez mañana nosotros podemos tener una personalidad con mediación de lo que vimos en nuestra niñez o lo que pasó en nuestra niñez entonces nosotros vamos a tener cuidado con estas cosas con peleas con discusiones cosas que de momento puedan darse delante de la niña donde la niña pueda registrar cualquier situación cualquier cosa de esta magnitud y eso mañana cree cierto recelo o cree cierto trastorno o le dé una personalidad en un plano de futuro que no viene con ella eso dice este orden de Ifá mucho cuidado para con eso y boruz boya y bocheche bendiciones para todos entonces mi gente nada antes de irme por aquí le voy a dejar una historia también lo veo una historia también aquí del Ordum donde dice que en este Ordum de Igueribosa había lo que era un pataquí una historia donde dice que había unas tierras donde era la tierra donde había muchos hunkos muchos chivos y de alguna forma o manera había una motandad en esa tierra donde la gente no no veían o no se dan cuenta de por qué estaban muriendo tantas tantas personas en esa tierra entonces que pasó que había un chivo el cual este chivo hace un pacto con Iku hace un pacto con lo que era la muerte para que así Iku no lo matara yendo a morirse entonces este chivo en la noche empezaba a decir o la noche cuando todos los demás chivos o la población estaba durmiendo el chivo empezaba lo que era a berriar y a través de su berrito él le le informaba o le decía a Iku a la muerte de de todos los pobladores de todo cómo estaban la gente en el pueblo y Iku empezaba lo que era a través de ese aviso que el chivo le daba empezaba lo que era a matar a los pobladores de esa tierra siendo así Orumila viene en camino a esa tierra ya enterado de lo que estaba sucediendo en esa tierra al llegar Orumila a esa tierra Orumila consulta a los pobladores de esa tierra y de alguna forma le dice que había alguien que le estaba lo que era que como que había alguien que tenía un pacto con lo que era Iku con lo que era la muerte y a través de eso era que se estaban muriendo tantas personas o tantos pobladores de ese de ese pueblo y entonces es donde Orumila les hace los orden les hace los orden los consulta y le dicen que ya cuando ellos en la noche agarren a ese a ese a ese que está avisándole a Iku de de que los pobladores están dormidos y demás y demás que se lo sacrificaran a hecho entonces así los pobladores en la noche se van a dormir están están durmiendo cuando no estaban durmiendo sino estaban como que en alerta esperando a ver qué era lo que iba a pasar y en eso empieza lo que es el chivo a berrear empieza el chivo a berrear y a berrear y a berrear a berrear a berrear de su guerrido era que él le avisaba a Iku a la muerte de que ya el pueblo estaba en descanso que ya el pueblo estaba durmiendo y entonces fue donde todos los pobladores salieron en busca del chivo lo agarraron lo apresaron y al otro día se lo llevaron a Orumila entonces Orumila agarra y le sacrifica ese chivo a Echu siendo así que es como se acaba lo que es la mortandad en ese pueblo entonces la historia nos dice que por este signo la persona no podía tener lo que era chivos en su casa ¿me entiende? entonces la monaleja nos está diciendo en aquello que de alguna forma siempre tenemos que tener cuidado a quienes tenemos alrededor de nosotros en el aquello que de alguna forma estén escuchando aquí y llevando allá que de alguna forma estén vendiendo información aquí y allá y a través de una tercera persona o segunda persona de alguna forma pongamos en riesgo nuestra vida cuidado siempre que nosotros vayamos a hacer algo buscar la manera y la forma de que no tengamos lo que es testigo ¿me entiende? que no tengamos lo que es testigo para que esos testigos no vayan después a querernos a nosotros acusar o que nos nos pongan en riesgo de perder nuestra vida o la vida de nuestra familia cuidado para con eso ahora si nos vamos busquen la manera de que el que quiera que hablemos de cualquier cosa en el ámbito de lo que es ocha y fa el que quiera lo que es que hablemos de algún signo en especial déjennos su mensaje déjennos ahí su comentario por favor compartan para que lleguen a más personas que le pueda servir esta información den un like un deslike ¿me entiende? para que nosotros veamos cómo cómo va en avance nuestro 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 canal ¿me entiende? y si de alguna forma la información puede estar siendo constructiva para cada una de aquellas personas que siguen nuestra cultura lo que es ocha y fa el buen grupo y el buen bendiciones para todo